Algo que no sabías es que WhatsApp podría estar ocupando más espacio del que no debería en tu dispositivo. Aquí te muestro cómo liberarlo. Vas a tu aplicación de WhatsApp, vas a Configuración, en Configuración vas a Almacenamientos y Datos, y aquí arriba seleccionas Administrar Almacenamiento. Aquí podrás ver todo el espacio que ocupa la aplicación de WhatsApp con tus archivos en el teléfono. Selecciona los archivos que quieres eliminar de tu dispositivo y automáticamente WhatsApp reducirá la cantidad de archivos y tu teléfono tendrá más espacio para poder ser utilizado. Sígueme para más consejos y tips de tecnología.